Música Bueno, creo que es un triunfo importante, anímicamente nos pone muy fuertes para lo que se viene Fortaleza es un rival directo que debemos ir a Bogotá a sacarle esos tres puntos que para nosotros son seis por la tabla del descenso Y creo que hoy el equipo demostró que está para grandes cosas, que la localidad nos ha hecho demasiado fuertes Creo que el equipo se comportó bien, hizo una buena presión y fue contundente en la parte del ataque Creo que pudieron ser más goles y bueno, afortunadamente hoy sumamos tres puntos que nos acercan más al objetivo que son los ocho Sí, por ahí tuvimos la oportunidad al primer tiempo, entramos un poco desconcentrados, de pronto dejando tomar la iniciativa del rival Después del gol creo que el equipo despierta un poco nuevamente Hablamos con eso, con los profes, todas esas circunstancias del partido Cosas que hemos que mejorar porque no podemos dejar que el rival venga a tomar la iniciativa en nuestra casa Bueno, es simplemente corregir y demostrar lo que mostramos hoy en el segundo tiempo Bueno, pienso que es un partido complicado, un partido donde nos complicaron los primeros minutos Pero tuvimos la jerarquía, tuvimos la capacidad de remontar el partido Pienso que hicimos buen trabajo en el segundo tiempo Presionamos, colocamos al equipo en tres cuartos Por ahí nos dieron la posibilidad de crear opciones de gol Y pienso que el partido fue justo y gracias a Dios por esta victoria que nos dio hoy De que se podía, de que no podíamos dar venta, de que teníamos un partido para ganar Que era un equipo complicado, pero que se podía, que nos arriesgáramos más Y eso hicimos en el segundo tiempo, nos arriesgamos, dimos lo mejor que teníamos Y pienso que fuimos justo ganadores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!